Rafael Márquez firmó por un año con el Atlas y regresará al fútbol mexicano. El mejor defensa central mexicano de la historia cumplió su sueño de regresar al equipo que lo vio nacer y a partir de enero vestirá nuevamente la playera rojinegra. Rafael Márquez debutó con el Atlas en la temporada 96-97 en el partido en el que los zorros del Atlas empataron a dos con los Pumas de la UNAM. El central mexicano desde su debut demostró gran calidad y después de la Copa América del 99 fue fichado por el Mónaco de Francia en donde pronto se consolidó como titular indiscutible y ayudó a su equipo a conquistar la Liga 1 de aquel país en el año 2000 y la Copa de la Liga Francesa en el 2001. En el verano del 2003 uno de los clubes más importantes del mundo, el Barcelona de España, contrató a Rafa Márquez en lo que fue una etapa de oro para el jugador mexicano. Con el Barcelona, Márquez conquistó cuatro ligas, una Copa del Rey, tres Supercopas, dos Champions League, una Supercopa de España y un Mundial de Clubes, lo que lo convierte en el único jugador mexicano en conquistar dos veces la orejona. Después de su brillante paso por el Barcelona, Rafa Márquez buscó nuevos horizontes y para el año 2010 firmó con el Red Bull de Nueva York que milita en la MLS, donde jugó hasta finales de 2012. A principios del 2013, el Club León de México anuncia el fichaje del Kaiser mexicano, lo que significó el regreso de Márquez al fútbol azteca. Con el León, Rafa conquistó el bicampeonato en los torneos de apertura 2013 y clausura 2014 y con sus buenas actuaciones en la Liga Mexicana, Rafael Márquez llamó la atención del Gelas Verona Italia, que lo fichó en el verano del 2014. En el calcio italiano, el capitán de la selección mexicana siguió demostrando su calidad. En lo que respecta a su carrera con la selección nacional, Márquez ha disputado cuatro mundiales, Corea del Sur, Japón en el 2002, Alemania en el 2006, Sudáfrica en el 2010 y el más reciente en Brasil 2014. Sus logros con la selección azteca son hasta el momento campeón de la Copa Confederación S99, campeón de la Copa de Oro en las elecciones 2003-2011 y la más reciente de este mismo año 2015. Rafa Márquez ya había declarado que buscaría regresar al Atlas para jugar por un tiempo más y después retirarse. Sus sueños se cumplió y antes de que el mejor jugador mexicano de los últimos tiempos deje las canchas, tendremos la oportunidad de verlo tirando talento en los estadios mexicanos. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.